Estamos por celebrar en La Paella. La Paella se lleva a cabo cada 2 de septiembre, indirectamente del día que caiga. Siempre es el día 2 de septiembre. Esta ocasión sigue el señor Eduardo Fuensalida. Él ya tiene varios años participando con nosotros. La finalidad de La Paella es obtener fondos para seguir sosteniendo el asilo. La cuota que estamos pidiendo por la recuperación es de 180 pesos. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis en decirles a la gente que lo que estamos pidiendo es una cooperación de ellos hacia el asilo. Que de ellos salga donar ese dinero. Y nosotros en agradecimiento, en retribución a ese dinero que nos dan por la compra de boleto, pensamos en devolvérselo en una comida, en un ambiente de camaradería, que degusten ahí y que se pasen un buen rato y agradable. La venta de boletos es aquí en el asilo de ancianos, en calle Emiliano Zapata, número 103. Entonces con horario de 9 a 4 y si no les puedo pasar el número que es el 93-220-27 para las personas que por alguna razón no puedan venir. Nosotros se los llevamos personalmente. Normalmente son 500 platillos casi todos los años y afortunadamente se venden todos los años los 500 platillos. Pueden llegar, asistir y ahí mismo en el lugar, ahora sí que comer. Y a las personas que no tienen tiempo por cualquier situación, contamos con contenedores para que se lo lleven a su casa. Es 100% familiar. Pueden ir toda la familia, pasar un rato de agradable y después de ahí acudir a la instalación de la feria a terminar el día ahí. Es el día 2, que es el día que termina la feria. El año pasado nos fue bastante bien porque inclusive nos hizo falta, nos hizo falta platillos, Oscar. Hicimos un tiraje de, se hizo un tiraje de 500 boletos y sí, se vendieron hasta como 500 y fracción. El evento se va a llevar el día 2, viernes 2 de septiembre. Es en el centro de convenciones. Los invitamos para que asistan este 2 de septiembre a las 2 de la tarde. Se llama banquete tradicional, así salimos en los programas, para que al mismo tiempo que se divierten, se alimentan y así mismo cooperan para el asilo. Gracias. Gracias.